Ese 14 minutos del mediodía sigue el viento en Bahía Blanca, se mueve el Gualeguay que tenemos acá frente al Ramiro Musotto y ya lo tenemos en el estudio al doctor Alex Diberardini. Mil disculpas doctor por haberlo hecho esperar, pero bueno, valía la pena, una vez que tenemos a una ministra de la nación, valía la pena, por sobre todas las cosas, también por el tema a tocar. Te pedimos mil disculpas. Por favor, además muy interesante lo que dijo y de alguna manera tocó el tema del que vamos a hablar ahora, diciendo cómo se están manejando dentro del ámbito del ministerio. Bien, hiciste este adelanto y había hecho un adelanto también nuestro amigo Nacho Urrupuro que te saluda. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo andás? Y ex alumno. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, acá, acá, esperando a escuchar un poco qué es lo que pasa con este caso T, que tanto se ha mencionado el teletrabajo en esta semana. Así es, es un tema muy latente de ayer, ahora lo vamos a desarrollar un poco dentro de lo posible. Bueno, ahí hizo el anuncio también Nachito. El caso T, ¿por qué el caso T? A ver, le ponemos el caso T porque vamos a hablar del teletrabajo. A ver, lo primero que tendríamos que saber es qué es el teletrabajo. El teletrabajo, ante todo, una de las primeras cosas que hay que decir es que no todos los oficios o todas las profesiones son teletrabajables. Ajá. No se presenten físicamente en la empresa o en el lugar de trabajo específico, sino que lo puede realizar desde otro lugar y mediante la utilización de lo que se llaman TICs. TICs son Tecnologías de Información y Comunicación. Esto es un poco una de las palabras que vamos a escuchar muchísimo cuando hablemos del teletrabajo, TICs. Como dijimos, puede ser efectuado en el domicilio propio del trabajador o bien en otro domicilio que el trabajador decida. De hecho, ya desde el año 2004, la Organización Internacional del Trabajo hizo una definición de lo que era el teletrabajo. Dijo que el teletrabajo era el trabajo que se realizaba en una ubicación alejada a la oficina central o las instalaciones de producción de la empresa empleadora y que producía la separación del contacto personal de ese trabajador con sus colegas trabajadores. Y hablaba, además, de las nuevas tecnologías que hacían posibles y facilitaban la comunicación. Así fue surgiendo y fue desarrollándose a partir de esta comunicación de la Organización Internacional del Trabajo. Pero quizás, si nos remontamos un poco más atrás, uno de los antecedentes, y acá vamos a poner por ahí un dato de color, uno de los antecedentes que tenemos y que hemos visto, los que cargamos con algunos años... Que no es nuestro caso. No es nuestro caso, pero bueno. No, todavía lo podemos ver en la actualidad en un programa que se llama Boomerang, una serie animada, que eran los... nosotros la conocíamos como los Supersónicos. Supersónicos, tenés razón. Exactamente, los Supersónicos, que el nombre era los Jetsons. Los Supersónicos fue como... Ahí están... Ahí el operador, las manos mágicas... Ahí nos pusieron imágenes, bien, gracias, chicos. Ahí está, Mariano Keri nos puso las imágenes. Bien. Bueno, esta serie tiene la particularidad, esta serie animada tiene la particularidad de haber sido de los productores Hanna y Barbera. Barbera, tenés razón. Y lo extraño que es del año 1962, entre 1962 y 1963 se hicieron todos los capítulos. Después hubo una reedición en 1985 a 1987, pero bueno, hoy lo podemos seguir viendo y además de las cuestiones futurísticas que tiene... A ver, vamos a decir que fue en 1962 cuando la crearon, fue como la visión futurística de los Picapiedra, o sea, una contrapartida de la época de Piedra a esta época del futuro. Estaba ambientada en 2062, o sea, 100 años adelante de la fecha de su creación. Y bueno, los que la hemos visto, hemos visto las cuestiones, ahí se está exhibiendo, por ejemplo, la atención de Cometín. Claro, la atención médica a través de una telepantalla. Exacto. Y esto mismo ocurría con el trabajo. Qué buen dato trajiste, Alex. Como un anticipo del teletrabajo. Nada, recordar que Supersónico trabajaba en, o Mr. Jetson, en un lugar que se llamaba Engranajes, Júpiter. El jefe era uno peticito que siempre lo retaba por la pantalla. Y todo a través de una pantalla. Todo tenía una modalidad, que es una de las modalidades del trabajo, que era, por momentos, era como mixto. Era por momentos presencial, porque por momentos iba, y por momentos trabajaba desde su casa. Como, más o menos, como se puede llegar a dar una de las modalidades que hay ahora. Alex, te quiero hacer un paréntesis, porque en un momento nombraste, y tengo una duda con esto, nombraste que el lugar lo elige el trabajador. ¿Lo elige el trabajador, el empleador, o es un acuerdo entre ambos? A ver. El lugar donde va a trabajar el que hace el teletrabajo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Mirá, esto tiene que ver, y es fundamental, con el tema del consenso entre el trabajador y el empleador. Habitualmente, a ver, tiene que ver con las características también, porque hay características de teletrabajo. Hay teletrabajo que es itinerante. Esto quiere decir que el teletrabajador puede ir haciendo el teletrabajo desde distintos lugares. Hay teletrabajo que se hace desde el domicilio, y hay teletrabajo que se hace desde lugares que ponen los empleadores para que hagan teletrabajo. Son distintas variantes, pero tiene que ver fundamentalmente con el consenso. Nosotros ahora estamos empezando el desarrollo del teletrabajo. Quizás esto, a ver, esto fue adelantado por el tema y magnificado el tema del teletrabajo, por el tema de la pandemia del coronavirus, que todavía nos está quejando. Pero entiendo que es algo que llegó y va a instalarse. Bien. A ver, para conocerlo un poco más, me interesaría desarrollar, y así los que nos escuchan lo pueden entender un poquito mejor, desarrollar las características del teletrabajo. El teletrabajo entre sus características tiene, que es en sí engloba una nueva organización, una nueva cultura organizacional. Esto quiere decir que impone la creación de equipos de trabajo, los horarios flexibles, se comienza a trabajar por resultado, tiene que ver con un contrato individual voluntario. Esto quiere decir que cada uno de los trabajadores puede hacer con el empleador un contrato con características distintas, de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades. El trabajo comienza a ser por objetivo. Esto de objetivo quiere decir que comienza a desaparecer ese viejo concepto del presentismo que se da en el trabajo presencial, para pasar a buscarse una mayor productividad, siempre teniendo en cuenta el derecho a la desconexión del trabajador. Otra de las características importantes es el tema de los horarios flexibles. Estos horarios los tiene que acordar el trabajador con sus pares y con sus jefes. Si bien son flexibles, tienen que tener un cierto orden, no pueden perder el orden y que nadie sepa si el trabajador está trabajando o no está trabajando. Bueno, después cuando hagamos un adelanto de lo que es la ley, lo vamos a ver. Ahora estamos con características. Otra de las características tiene que ver con lo que es la distancia, al lugar de producción o al lugar de la sede de la empresa. Otra son lo que dijimos hoy, las tecnologías de información y comunicación. Después tenemos que el tema de lo que me preguntaste vos, otra de las características, el lugar de trabajo, que puede ser determinado o no. Y acá está donde actúa, como dijimos, el consenso de las partes. Otra característica es la conectividad. La conectividad acá en este caso es fundamental. Debe haber sí o sí una buena conexión a internet. Otra característica que es importante y rescatable es el tema de la cobertura de las ART a los teletrabajadores. Este tema es un tema... Todo un tema, es decir. Todo un tema. Es un tema para desarrollar, quizás podríamos un día hablar nada más que de esto, pero bueno, lo importante es que el teletrabajo debe estar cubierto por las ART. Para que esté cubierto por las ART, los empleadores deberían hacer una mención de los horarios aproximados en que el teletrabajador está cumpliendo su función. Y además en los casos de que sea una cuestión mixta, que es una cuestión que se da bastante, que el teletrabajador trabaja algunos días desde su hogar y otros días concurre a ese trabajo presencial, en esos casos el empleador debe mencionarlo a la ART para poder tener la cobertura del trabajador. Otra característica importante es la igualdad de derechos y obligaciones que tiene el teletrabajador con el trabajador presencial. También tenemos como característica esencial y muy importante el respeto a la vida privada del teletrabajador. Otra cuestión también, y ya para ir cerrando con las características, es que las herramientas de trabajo, esto es el hardware y el software, habitualmente lo que se estila es que sean provistas por el empleador. Pero para los casos en que estas herramientas son utilizadas, en que el propio empleador utiliza sus equipos, su software, su hardware, en estos casos, habitualmente se conviene con el empleador el pago de ese uso, una especie de compensación por ese uso y amortización de sus propios equipos. Y acá hay otra vez consenso de las partes. Bien. Hay un montón de situaciones, como esto es muy nuevo, que se tiene que ir desarrollando y van a estar el día de mañana plasmadas en los convenios colectivos de trabajo. La ley de teletrabajo es un marco. Después, cada cuestión en particular se va a ir dirimiendo y desarrollando en cada uno de los convenios colectivos. Perfecto. Alex, quiero proponerte lo siguiente, porque es un tema que da como para que sigamos hablando. ¿Te parece que hagamos una breve introducción de lo que nos gustaría que desarrollaras también el sábado siguiente siguiendo con este tema del teletrabajo? Y para eso te voy a pedir, y me tomo el atrevimiento, de escuchar a Mario Pergolini hablando sobre el teletrabajo. ¿Te parece? Y en base a eso, el sábado que viene podemos volver a tocar este tema. Me querés meter en un problema. Y nosotros también. A ver, lo escuchamos, a ver qué dijo. Por ejemplo, que haya que reconocerlo como otra... Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos, cortos, sencillos, frilos, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Bueno, ahí escuchamos lo que decía Mario Pergolini y lo que opinaba sobre el teletrabajo. Así que te dejamos como tarea para el hogar que reveas sobre la voz de Mario y sobre sus palabras. Y el sábado que viene, en base a eso, volvemos a escuchar este audio. Lo único que hago es cerrar con una cuestión que me parece importante y seguimos el sábado que viene, en base a este audio que escuchamos y lo desarrollamos. Pero lo que resulta importante es decir que ayer viernes 14 de agosto se promulgó la ley 27.555 que es el régimen legal de contrato de teletrabajo. Bien, fresquísimo. Más fresco que esto, imposible. Fresquísimo, por eso hablamos hoy, le decía a Nacho, que había algo de ayer que era importante. Que era muy importante. Alex, te despedimos. Nos quedan millones de preguntas para hacer. Me quedan un montón de preguntas que las vamos a desarrollar, como dijimos, el sábado que viene. Le mandamos un saludo a Alfredo Bernabéi y a todo el buffet, ¿verdad? Bueno, gracias. Un placer haber estado. Dale, para nosotros también. Escuchamos a Hilda Lizarazu y ya estamos con Vivis Caliza.